Buenos días, un poco no tan bueno, porque lo siento, no puedo dejar de empezar sin hacer alusión a la tristeza que me produce que en Estados Unidos, en vez de tener la ocasión de felicitar que por fin tenemos una presidenta, no solamente no tenemos a una mujer presidenta, sino que tenemos al peor perfil de los hombres, machistas, racistas, muchos y tan más, y bueno, que nos va a afectar a todas y a todos y a toda la humanidad. Y vamos a hablar de violencias machistas que tienen que ver también con esta PNL. Lo primero quiero agradecer a los grupos emendantes, no solamente de alguna predisposición a la hora de aceptarlas, sino cómo han enriquecido el texto, yendo un poco más allá de lo que nosotros queríamos, con lo cual es muy de agradecer porque este es un camino largo, de largo recorrido, tenemos que hablar muchas veces de muchas cosas, afecta a muchos aspectos de nuestras vidas, cuyas consecuencias más tremendas y más brutales son los asesinatos machistas, que ya, según los datos de feminicidio.net, no solo las cifras oficiales, sino con las cifras reales de feminicidio, con el asesinato de la mujer de Añasa de PNL hace dos días, estaríamos en 88, cifras muy preocupantes que implican la punta de un iceberg, pero que lo que hay detrás, todo el sustrato que alimenta para llegar a ese nivel, tiene que ver con esta PNL que estamos hablando, y tiene que ver con la capacidad de una sociedad en la que las leyes se cumplan y realmente seamos justas e igualitarias en todos los ámbitos, en el deporte, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad y en todo el momento, y sobre todo, porque además se trata en este caso de cumplir leyes. Hay un par de textos, las violencias machistas, que tienen que ver con la posición de motivos de la PNL, tienen su origen en una intricada estructura social y cultural, con síntomas y señales en muy diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana. La flagrante desigualdad existente entre mujeres y hombres no es un producto accidental de la evolución de la sociedad humana, sino un desenlace que forma parte de unos intereses contra los que debemos luchar desde distintos frentes, con recursos suficientes y con una fuerte y decida voluntad. Estos patrones de desigualdad y opresión del género femenino se difunden constantemente a través de los medios de comunicación en sus innumerables variantes y soportes tecnológicos. Tanto en España como en Canarias, entendiendo la gravedad de la situación, se han aprobado leyes sobre la materia que deben, sin duda, sentar las bases para una sociedad más justa e igualitaria. Utilizar de esta ley, ya cito, la ley 34 de 1988, modificada en la ley 1.2004 sobre evidencia de género, que dice literalmente, utilizar particular o directamente el cuerpo de la mujer o partes del mismo como ver objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar. Queda como algo ilícito, se presenta como ilícito. Asimismo, nuestra ley canaria de igualdad 1.2010 deja claro en su anexo que es sexista y discriminatoria la publicidad que utiliza el cuerpo y la imagen de la mujer como objeto de consumo, así como la que destaca y utiliza como reclamo publicitario y motivo principal de valoración de las mujeres, la belleza, la juventud o determinadas características de personalidad tradicionalmente atribuidas al rol femenino, reduciendo a la mujer a la categoría de adorno y reclamo, presentando un nivel del cuerpo femenino alejado de la realidad de la mayoría de la población, utilizando el cuerpo o partes del mismo para captar la atención del público. No sé si recuerdan el tipo de anuncios, por ejemplo, como estos anuncios de los coches que ahora empieza a cambiar un poco, pero antes para vender un coche venían a la mujer estupenda, fuera del coche, no era la conductora, no se promocionaba la mujer como disfrutando de conducir como hacen con algunos, donde son los hombres los que conducen. Era la mujer puesto al lado del coche y yo recuerdo el chiste que hacían algunas personas, cuando me compre el coche me lo dan con la mujer también, porque era una mujer estupenda y espectacular. Bueno, pues en ese tipo de publicidad hablamos. Pero bueno, la utilización del cuerpo, vamos a la utilización del cuerpo de la mujer como reclamo en adentro deportivo, que no es un caso aislado del incumplimiento de nuestras leyes, hay muchos más, y tal vez podríamos haber hecho una proposición no de ley para exigir que se cumpliese la ley que no haya igualdad. Es decir, es un poco paradójico hacer una proposición no de ley para hacer que se cumpla una ley. Pero bueno, iremos desgranando por parte en qué características, en qué situaciones concretas que nos afectan en nuestra vida cotidiana la incumplimos de forma potente. Dada la realidad de nuestras islas, con el clima que invita a la organización de múltiples eventos deportivos y la importancia económica que estos tienen para nuestra comunidad, lo que se plantea en esta PNL es simplemente que no se subvencione con dinero público ni del Gobierno de Canarias, ni de los cabildos, ni de los ayuntamientos, estos eventos deportivos que utilizan a la mujer solamente como reclamo publicitario. La utilización del cuerpo de la mujer en las actividades que realicen esta práctica es sexista y discriminatoria, ya que cosifican a las mujeres como meros objetos sexuales reduciéndolas a la categoría de un adorno. Lo cual no significa, y esto queremos que quede muy claro, que estén bueno en contra de los eventos deportivos, como alguna gente ha dicho, nada más lejos de nuestro interés. Todo lo contrario, estamos muy orgullosos de que en Canarias se hagan eventos deportivos de tanta relevanza, como en el caso de Lanzarote y el Ironman. No solamente no queremos que se hagan, queremos que se hagan, porque además participan muchas mujeres y hombres, porque son muy importantes desde muchos aspectos. Y tampoco, por supuesto, estamos en contra de que se generen puestos de trabajo para las mujeres en este tipo de eventos. Queremos que se contraten azafatas y azafatos, que son necesarios, pero que se contraten para hacer algo, no solamente para exhibir un cuerpo, sino que tengan una función y que dignifique también su trabajo. Por otro lado, también somos conscientes, ya lo he dicho antes, que esto no afecta solamente al mundo del deporte, que afecta también en general el tema de la publicidad, medios de comunicación y en otros muchos más aspectos. Donde se plantea, sobre todo desde la publicidad, el estereotipo de mujeres jóvenes, delgadas, casi siempre hipersesualizadas, con unos cánones de belleza muy lejos de las mujeres reales, que se presentan como modelo a seguir con las perversas consecuencias que esto tiene, ya sabemos, sobre todo para las mujeres más vulnerables, pero sobre todo para nuestras niñas y adolescentes, que ya sabemos también cómo pueden caer en esa obsesión por la delgadez, que consecuencias tan negativas trae, como es el tema de la anorexia. Bueno, pero también dentro del mundo del deporte tenemos que denunciar otras prácticas. Recientemente hemos tenido el campeonato de balonmanos en Mazpaloma. Si se fijan en la vestimenta de las deportistas, es que de verdad, bueno, ya ha sido denunciada y creo que también en esto tendremos que trabajar. Mientras que los chicos van cómodamente, los que hacen el mismo deporte, sus compañeros de balonmanos, van con su camiseta y su pantalón holgado cómodamente, ya tienen que ir con una mini braguita y un top súper ajustado y súper pequeñito para hacer el mismo deporte. A las mujeres no solo se les exige ser buenas deportistas. Se les exige además también lucir su cuerpo y desde luego en desigualdad de condiciones con respecto a los hombres. Pero lo escandaloso de todos estos ejemplos es que en todos estos casos se están mudando las leyes. Nuestras leyes canarias y las leyes autonómicas y leyes estatales. Por tanto, nos planteamos cuál es nuestra obligación ante esto. No nos queda otra que ser, y espero que con la complicidad de toda la gámara pepita grilla, veladora del cumplimiento de estas leyes que tanto tienen que ver en todos los aspectos de la vida. Y, por ejemplo, ayer se habló, y me pareció muy buena la intervención de la compañera Estel, como hablaba de la paridad en el Consejo Económico y Social, pero tenemos que hacer que se vele en este Parlamento con la utilización de un lenguaje no sexista, que también está en nuestra ley, y la paridad en todos los organismos, también en el Consejo Constructivo, que próximamente tendremos que renovar. En fin, paridad, igualdad, y sobre todo el cumplimiento de las leyes, empezando por esta casa, donde creo que estamos más obligados que nadie. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de herramientas y órganos de control, y actualizando, y actuando con las medidas sancionadas y correspondientes en los casos de incumplimiento. Y ahí se plantea una cosa, que la dica en la igualdad no permite sancionar cuando no se cumple. Pues igual tenemos que buscar otras herramientas, habrá que pensar cómo podemos hacer para que nuestras leyes realmente sean eficientes. No nos va a dar que tengamos una ley estupenda, que después no podamos hacer que se cumpla y que no la cumplamos ni siquiera desde el Gobierno ni desde el Parlamento. Y para eso estamos en el Parlamento, para modificar o generar las leyes necesarias que nos permitan ser eficientes en nuestro objetivo. Y que la igualdad deje de ser solo una declaración de buenas intenciones políticamente correcta para convertirse en la forma natural de relacionarnos en una sociedad avanzada y democrática que se considera a sí misma cumplidora de los derechos humanos y, por tanto, justa e igualitaria. No estamos hablando nada más que de eso. Como ven, es una propuesta muy radical, muy radical. Pedimos que se cumplan las leyes, nuestras leyes. Y con esto no estaríamos más que satisfechas si conseguimos que a lo largo de esta legislatura vayamos haciendo que en cada uno de los aspectos que están relacionadas vamos avanzando. Por último, queremos agradecer a las personas que trabajaron en esta iniciativa, no han podido venir aquí por razones laborales, que es personas, hombres y mujeres con sensibilidad feminista y con preocupación ante las desigualdades evidentes, en este caso ante el mundo del deporte, decidieron dar un paso y salir de la protesta a la propuesta. Entonces nos hicieron esta propuesta que ahora tiene forma de proposición no de ley para llevarla aquí y como nosotros somos eso, los portadores de la expresión de la gente del pueblo, estamos muy orgullosas de poderla traer. Por otro lado, ya no me queda mucho tiempo, había un texto muy bonito que hubiese querido leer, que tiene que ver, pero lo voy a resumir, sobre las mujeres, sobre el laurel y las mujeres como premio. Tiene que ver con la mitología de Dafne cuando Apolo intentó apropiarse, violar directamente a Dafne, ella no se quería dejar y se convirtió en laurel. Él, no obstante, decidió, no deja de ser machista, dejarse con la corona de laurel como el premio en todas las competiciones deportivas y fue su señal emblemática, la corona de laurel de Apolo. Bien, pues en este momento ya hemos dado un paso más y no hemos quitado de ramaje de laureles. Directamente ahora el premio ya no es el laurel, directamente el premio de nuevo es la mujer. Muy triste. Hemos transaccionado y ahora ya el resto de los grupos que… Muchas gracias, señora Belrío.